Hola mi gente, Víctor Dillonel Gurú con ti y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior cuando hoy estamos a domingo 3, domingo 3 de septiembre del 2023, o sea que vamos a contar todos los hechos que corresponden a la jornada del sábado 2 de septiembre del 2023. Tengo baloncesto FIBA, WNBA, Béisbol de Grandes Ligas, fútbol, balón, pie y tengo también como no los tópicos deportivos, voleibol de las chicas, las reinas del Caribe, el torneo Norseca y bueno también esos tópicos del tenis que avanzan también poco a poco. Decirles que todo eso va gracias a nuestros patrocinadores, las gracias a Delirio de Sabor by Hazel Dillonel, pastelería de primera calidad, buenos precios, bandeja de desayunos, regalos personalizados, arreglos del globo, arreglos temáticos, 849-353-7930 y en las redes arroba Delirio RD. Vamos, gracias también a Adulto Limpio y Adulto Grasa, especialistas en sistemas de limpieza e higienización, pero también limpieza profunda de tus aires acondicionados para que puedan trabajar en óptimas condiciones y pueda disfrutar de los mismos. 809-930-1111. También gracias a FJ Puertas y Ventanas, experto en serajería, chutería y demás disponibles para ti en el 829-928-5270. Entro de inmediato señores con los resultados, son resultados, vuelvo y repito, en FIBA, al darse en otra parte del mundo diferente a nosotros. FIBA, pues, el mundial se está celebrando en Filipinas y los resultados son prácticamente de madrugada y por eso entonces tenemos la oportunidad de darles a ustedes durante estos días los resultados junto con el bloque. Aunque los resultados aparecen como para domingo, realmente pertenecen al sábado allá y entonces lo tenemos ahí en primer orden. Ahora le interese demasiado, ¿verdad? Ahí. Bueno, esto es, amigos, señores, de manera orgánica, natural. También aprovechar y pedirte que te suscribas a mis cuentas y mis canales Víctor Diloné, el GurúasporRD y el Dilo.com. Bueno, dicho esto, entonces vámonos con los resultados. En el baloncesto FIBA, Australia venció 100 por 84 a Georgia. Esos eran ya de los equipos que estaban descalificados y que tenían que definir ya esa jornada. Italia, en un juego de baja notación, venció 73 por 57. Ah, increíble. Ahí hay algo bueno, lo voy a chequear ahora. Italia 73, Puerto Rico 57. Le ganó de 16 puntos Italia, Puerto Rico. Italia pasa a la siguiente ronda, cuartos de final y Puerto Rico se queda en el camino. Tengo que Montenegro venció 73 por 69 a Grecia, pero veo una... Ok, es Lituania, ahora sí. También dos equipos descalificados. Letonia venció 104 por 84 a Brasil de 20 puntos. Estos países europeos son tremendos con el nivel de baloncesto que juegan. Se quedó Brasil en el camino y Letonia entonces pasó a la siguiente fase. Alemania le ganó 100 por 71 a Eslovenia. Alemania quedó invicto. Creo que es el único equipo que quedó invicto al final de... Ah, no, Lituania también. 100 por 71 le ganó a Eslovenia. Tengo que... Serbia aplastó a República Dominicana 112 por 79. Serbia pasa a la siguiente fase en el grupo donde nosotros estábamos. Ellos e Italia consiguieron el boleto, los dos países europeos. Dominicana realmente no pudo ante una Serbia que dominó en todos los ámbitos. Muchas lágrimas, mucho Cal Town y Leicester, los dos jugadores NBA que tenemos como país. Estos países altamente compungidos, devastados, por no poder lograr la clasificación. Entiendo que nuestro juego era el ganarle a Puerto Rico, que era el rival más débil al que nos tocaba enfrentarnos en esta... En esa jornada tuvimos dos oportunidades y bueno, en ninguna de las dos pudimos lograr la victoria. Y ya entonces la historia ya está escrita. Pero de todas maneras, nueve días de mucha emoción y Dominicana pues entonces ya acumula toda esa experiencia. Soñábamos por más, pero no se pudo lograr. Así que lamentable, Dominicana no poder avanzar a los cuartos de finales. Otra sorpresa fue la victoria de Lituania. 110 por 104 a Estados Unidos. Llegó a Lituania en un momento a estarle ganando de más de 10 puntos a los Estados Unidos. Cosa rara, porque Estados Unidos siempre se preocupa por llevar lo mejor posible al mundial. Siempre juegan tranquilos, chilling, sin problemas. Y Estados Unidos pierde un partido quizás cada 20 o 25 juegos. O sea que cuando ahora van a venir ellos en reflexión, los partidos que vienen son de muerte súbita. Pero otra sorpresa que hubo también fue la derrota de España en manos de Canadá. Canadá tiene muy buena selección en este mundial. Y España, que era el vigente campeón, pues se quedó en el camino. No perdió de 3 puntos, 88 por 85. Una derrota dolorosa. Hubo uno de los jugadores españoles que dice, no sé si me van a multar, pero creo que el arbitraje fue como un factor muy... Fueron demasiado protagonistas. Es un juego como esto donde los jugadores deben ser los verdaderos protagonistas. Bueno, me voy del baloncesto FIBA a la WNBA. Decir que un solo partido en la cartelera del baloncesto de las chicas, donde Las Vegas 8 venció fácilmente 103 por 77 hacia el Storm. Ese partido se dio 10 puntos y medio por encima de la línea, que era 169.5. Y decir que el H desencuentro terminó con marcador de 49 por 43 a favor de Las Vegas, que ganó también el primer cuarto 25 por 19. Tengo entonces, en el véisbol de las grandes ligas para la jornada del sábado 2 de septiembre, Miami venció 11 por 5 a los nacionales de Washington. Ha estado bateando más fluido el equipo de los Marlins en esta serie que está visitando al equipo de la capital norteamericana. Ese juego se dio 7 carreras por encima de la línea, que era 9. Oakland venció 2 por 1 a los angelinos. Sorpresa, un juego de pocas carreras y donde Oakland termina saliendo por la puerta grande. Un partido que se da 4 carreras y media por debajo de la línea, que era 7.5. En 11 episodios Cleveland le gana 7 carreras por 6 a Tampa en un juego que se dio 4 carreras y media por encima de la línea, que era 8.5. Tengo que Cincinnati superó 2 carreras por 1 a los cachorros de Chicago. Un partido que se dio 6 carreras y media por debajo de la línea, que era 9.5. Ese partido se decidió en el noveno. En blanco, en blanco el juego hasta el séptimo episodio. Los cachorros hacen una. Cincinnati en el cierre, en el noveno episodio, es cuando entonces hace sus dos vueltas y deja en el terreno a los Cubs. Boston venció 9 por 5 a Kansas City. Se sacude Boston, abrió temprano. Hicieron 3 en el primero, 3 en el tercero, 2 en el cuarto y 1 en el sexto. Mientras que Kansas hizo 1 en el segundo, 3 en el sexto y 1 en el noveno. Pero la reacción de Kansas fue prácticamente tardía cuando ya Boston tenía estructurado casi su ventaja. Bueno, su ventaja ya lista y buena. Tengo que ese partido se dio 4 carreras por encima de la línea, que eran 10. 8 por 7, Seattle superó a los Mets en un partido que se dio 6 carreras y media por encima de la línea, que era 8.5. Blanqueada, Detroit venció 10 carreras por 0 a los Medias Blancas de Chicago. Ahí Miguel Cabrera batió de 5-4. Y Engin le pasó a Mel Ott y realmente sigue poniendo números extraordinarios al venezolano. Que es hasta el momento, pues, otro salón de la fama que está poniendo números importantes. Escaló ahora al lugar número 17 en hit en todos los tiempos. Y bueno, tiene todavía hay muchas marcas por, estuve mirando en Twitter. Tiene muchas marcas ahí por donde él, o muchas víctimas siguientes, en dobles, en jorrones, en hits, en bases robados, que él no está robando ya tantas bases como en sus primeros años, porque un tipo ya pesado tiene que tomarse demasiado tiempo. Bueno, esa victoria de Detroit por 0 sobre los Medias Blancas se dio carrera y media por encima de la línea, que era 8.5. Los Yankees, señores, sorprendieron a Houston nuevamente. Le ganaron 5 carreras por 4 en un partido que salió empate con la línea, que era 9. Los Yankees ahí, pues, tomar... Todas las carreras de ese juego llegaron a más tardar el quinto episodio. Ambos equipos anotaron dos vueltas en el segundo episodio. Una para los Yankees en el tercero. Dos para Houston en el cuarto. Ahí Houston estaba ganando 4 por 3, pero los Yankees hicieron dos en el quinto. Y ahí de inmediato, entonces, le dieron el giro al marcador y así se quedó. 7 por 6. Los Piratas vencieron a los Cardenales de San Luis en un partido que se dio cuatro carreras por encima de la línea, que era 9. En 10 episodios, Minnesota le coló el café a Texas y le ganó 9 carreras por 7. Un partido que se dio 7 carreras por encima de la línea, que era 9. Tengo que el equipo de Milwaukee superó 7 carreras por 5 a los Phillies. Un partido que se dio tres carreras por encima de la línea, que era 9. Y Colorado le ganó 8 por 7 a Toronto en un juego que se dio 3 carreras por encima de la línea, que era 12. Yo a ese juego lo había dado Toronto a juego y a más, pero bueno, a menos. Toronto a juego y a menos. No pensé que se iban a hacer más de 12 ayer para ser sábado, pero bueno. Baltimore superó 7 por 3 Arizona Demon Back, que es un juego que se dio una carrera por encima de la línea, que era 9. Y San Diego superó 6 por 1 San Francisco en un partido que se dio una carrera por debajo de la línea, que era 8. Finalmente, los Bravos, pues le han ganado 3 de 4, de una serie de 4. El cuarto partido, pues, es el de la jornada del domingo. Entonces, en 10 episodios, señores, en 10 episodios, 4 por 2 termina ganándole Atlanta a los Dodgers. Los Bravos se ven muy superiores en este momento, un equipo donde tú ves pocas debilidades para decir que no se le ven prácticamente ninguna. Un partido que estuvo, ambos equipos hicieron una carrera en el tercer episodio y ahí en adelante se fueron 0 a 0, hasta que en el décimo Atlanta hizo 3. Los Dodgers hicieron una y ahí pasó el evento 4 por 2 a favor del visitante. Ya me faltan solamente los resultados del fútbol balompié. Y en el fútbol balompié, en la Liga Española, el Real Sociedad venció 5 por 3 al Granada, donde la fiesta comenzó temprano. El Real Madrid, señores, gracias a un gol extra tardío de Bellingham, en el minuto 90 más 5, pues, venció 2 por 1 al Getafe. O sea, que mantiene su invicto el Real Madrid. No importa cómo lleguen los goles, lo importante es que lleguen, ¿verdad? Y al final, entonces, con ese gol tardío, evitaron el empate. No es lo mismo 3 victorias y un empate que 4 victorias. Son 2 puntos más que al final, en una liga tan competitiva como la española, hacen la diferencia. Bueno, por un punto, hay equipos que por un punto, por un punto no, por un gol, han ganado la, por diferencia de 1 o 2 goles, han ganado la liga. Porque cuando tú terminas empate en puntos, entonces se van al gol a veraje. Este, tengo que el Alavés venció 1 por 0 al Valencia, sorpresa ahí, para mí. Y el Real Betis venció 1 por 0 al Rayo Vallecano. En la liga MX, León y Nexac empataron a 1. Santos venció 2 por 1 a Pumas. Tigres venció 5 por 0 al Querétaro. Mientras que el América, wow, en América, en el Estadio Azteca, venció 3 por 2 al Cruz Azul. Así que, mira que bien. Descontaron. El América llegó a estar ganando ese juego. 3, eh. 3 goles por 1. Y Antuna, en el 80, por Cruz Azul, la máquina cementera, descontó. Y entonces, ahí, el juego se puso un poquito más apretado, más interesante. Tengo que la Premier League, el Chaffield empató 2 goles con el Everton. El Brentford empató a 2 con el Bournemouth. El Tottenham venció 5 por 2 al Burnley. Y el Nottingham venció 1 por 0 al Chelsea, sorpresa. El Manchester City venció 5 por 1 al Fulham. Mientras que el Brinton Inhofe venció 3 por 1 al Newcastle United. En la MLS, el New York City empató un gol con Vancouver Whitecaps. Columbus Crew venció 4 por 2 al Montreal. DC United venció 4 por 0 al Chicago Fire. Orlando City le ganó 1 por 0 a Cincinnati. New England empató 2 goles con Austin. Dallas empató 2 goles con Atlanta. Nashville empató un gol con Charlotte. El Sporting de Kansas ganó 2 por 1 a San Luis. Real Salt Lake ganó 2 por 0 al Colorado. El EA Galaxy empató 0 goles con Houston Dynamo. San José Hercuade empató un gol con Minnesota United. Y Seattle Saunders empató 2 goles con el Portland Timber. En Italia, 2 por 1 al Bologna sobre el Cagliari. 0 a 0 Udinese y Frosinone. 3 por 0 Atalanta sobre Monza. 2 por 1 al Lazio sobre Napoli. Tengo que en la Bundesliga el Leverkusen venció 5 por 1 al Damstar. Empatados a 2 el Augsburg y el Bochum. El Hoffenheim venció 3 por 1 al Wolfsburg. El Stuttgart venció 5 por 0 al Freiburg. Y el Wader Bremen venció 4 por 0 al Minns. Mientras que el Bayern Múnich venció 2 por 1 al Munchenglavat con un gol en el 87 de Teodoro. En Francia, el Brasil y el estadio de Renai empataron a 0 goles. Mientras que el AS Mónaco ganó 3 por 0 al Lens. En Brasil, el Atlético PR empató un gol con el Atlético MG. El Goyas y el Internacional se fueron igualados a 0 goles. Y el Flamengo venció 2 por 1 al Botafogo. Yo había dado favorito al Botafogo en casa. Un equipo mucho mejor por el Flamengo. Sacó la experiencia y la tradición. En Bélgica, el Cerkel Brujas venció 2 por 1 al Wasterlo. El Mechelen le ganó 1 por 0 al Eupen. Y el Standard Leeds empató a un gol con el RWDM. En Inglaterra, el Championship. El Birmingham y el World Milwar empataron a un gol. El Sutherland le ganó 5 por 0 al Southampton. El Bristol City venció 2 por 1 al Swansea. El Coventry City empató a 3 goles con el Wadford. El Eastwood venció 3 por 2 al Cardiff. Leeds United empató a 0 goles con el Chaffer Wednesday. El Hull City le ganó 1 por 0 al Leicester City. El QPR le ganó 2 por 0 al Middlesbrough. El Climewood Agile venció 3 por 0 al Black Moon Robbers. Tengo que el Rottendare United venció 2 por 1 al Norwich City. El Preston North End venció 2 por 0 al Stoke City. Y el Hullerfield Town venció 2 por 1 al West Brown Winch Albion. En Costa Rica, el Sporting San José le ganó 2 por 1 al Pérez Celedón. Punta Arenas 1 por 0 a San Carlos. Municipal Liberia 2 por 1 a Cartagines. Santos venció 1 por 0 al Huacan Azteca. Y Herediano venció 3 por 0 al Grecia. En El Salvador, Municipal Limenio venció 1 por 0 al Águila. El CDFA venció 2 por 0 al Santa Tecla. Y en Guatemala, el Deportivo Mésco venció 1 por 0 al Zacapa. En Honduras, 3 por 1 en victoria sobre el UPNFM. Los Lobos me parece que son. Tengo que chequear ese equipo. Vamos a abrirlo ahora mismo, porque siempre lo tengo pendiente. Los Lobos de la UPNFM. Suena como si fuera una emisora, pero no. El Olimpia venció 6 por 2 al Vida. En Colombia, Jaguares de Córdoba empataron un gol con Independiente de Medellín. Independiente de Santa Fe le ganó 1 por 0 al Atlético Junior. Y el América de Cali venció 3 por 2 a la Alianza Petrolera. Tengo que en Chile, la Universidad de Chile empató un gol con el Colo-Colo. Y el Huachi empató 23 por 0 al Cúrico Unido. En Uruguay, 2 por 0 Danubio sobre el Cerro Largo. Peñarol, 1 por 0 sobre Boston River. La Luz empató un gol con el Defensor Sporting. En Paraguay, tengo que Guaireña venció 2 por 1 a General Caballero. Takurai empató un gol con Cerro Porteño. Libertad venció 2 por 0 al Esportivo Luqueño. En Perú, 1 a 1 a Alianza Atlético con el Carlos Manucci. Y el Cusco FC le ganó 1 por 0 a la DT en Ecuador. Muchos Runa venció 1 por 0 a Libertad Ecuador. Universidad Católica de Quito empató un gol con el Nacional. Y el MLEC empató a 0 goles con el AUCA. En Venezuela, Estudiantes de Mérida 2 por 1 a Deportivo La Guaira. Portuguesa 1 a 1 con Caracas. Metropolitano FC 2 por 1 con Academia Puerto Cabello en Holanda. En la RDB. El Zowie le ganó 2 por 1 al Almere. El Go Ahead le ganó 3 por 2 al Herenbein. El PSV Eichhaven venció 4 por 0 al Wauwik. Y el Akeros de Mileto, de Almelo, perdón, venció 3 por 1 al Exercio. Portugal empató un gol. Cazapilla corrió a Aves. Famalicao le ganó 1 por 0 a Farense. Portimonés empató un gol con el Estrela. Y el Benfica venció 4 por 0 al Guaymares. En la Primera Nacional de Argentina, el Brown Adrogué empató un gol con el Deportivo Maipú. Defensores Unidos le ganó 1 por 0 al Almagro. Estudiantes de Buenos Aires venció 1 por 0 a Villa Dálmine. El Gémez le ganó 1 por 0 a Estudiantes de Río. Cuarto Patronato venció 3 por 2 a Oldboy. Y el Independiente de Rivadavia venció 1 por 0 al Quilmes. Tengo entonces a la Premier League de Rusia. El Akmak Grozny venció 1 por 0 al Ural. El Nizni venció 2 por 1 a Rubin Kazan. El Kirillia Sobetov venció 3 por 0 al Fakil Boronés. Y el Krasnodar venció 2 por 0 al Spartak de Moscú. En Escocia, el Ross County venció 1 por 0 al Kilmarnock. Tengo que el Livingstone empató un gol con el Samyren. Y el Samyren y el Samyren empató 2 goles con el Dundi. En la Superliga de Grecia, 1 a 1 el Parraseikos contra el Panetolikos. En la Superliga de Turquía, 1 por 0 al Conjasport sobre el Istanbul Basakir. Igualados a 1 el Pendis Corp con el Allianz Sport. Y también igualados a 1 el Antalya Sport frente al Kaiseri Sport. Y tengo entonces que el Galatasaray venció 3 por 0 al Gassiantep. Ya para finalizar, en Japón el Consolade le ganó 4 por 0 al Gamba. El Álvarez Migata empató a 1 con el Uragua. El Nagoya empató a 1 con el Yokohama. El Cerezo le ganó 3 por 0 al Kawasaki. El Kashiwa le ganó 2 por 0 al Yokohama. El Sanfres se le ganó 2 por 0 al Sagan. Y el Seanan Belmare empató 2 goles con el Kashima Antiel. Soy Víctor Milón, el Gurú. Para mí es un grato placer estar en contacto y en conexión contigo. Sígueme en mis redes, comenta, comparte, dale like. Y dime lo que te gusta o no del contenido.